La terapia de Tatami Almagro es un programa único. Ayuda a niños que enfrentan desafíos, como problemas de comportamiento, TDAH y TDA. Esta terapia utiliza artes marciales, Kenpo. Se trata de disciplina, autoconciencia y crecimiento. El programa crea un espacio seguro donde los niños aprenden control físico y emocional. Construyen confianza y habilidades sociales, lo que les ayuda en la escuela y en la vida. El objetivo es claro, empoderar a los niños para superar obstáculos. Aprenden a enfocar su energía. El cambio positivo es el objetivo final. Este programa es mucho más que artes marciales. Se trata de construir vidas mejores. Se trata de dar a los niños las herramientas que necesitan para tener éxito. La terapia de Tatami Almagro utiliza el sistema C3. Este sistema tiene tres partes principales. Comunicación, control y confrontación. Cada una es vital para el crecimiento. La comunicación es clave. Los niños aprenden a expresarse claramente, a compartir sus sentimientos y necesidades. Esto construye relaciones saludables. El control se trata de autorregulación. Los niños aprenden a manejar sus emociones y a controlar sus impulsos, lo que lleva a mejores decisiones. La confrontación no se trata de agresión, sino de enfrentar los desafíos de frente. Los niños aprenden a superar el miedo y la inseguridad. Construyen resiliencia. Este programa ofrece muchos beneficios. Niños, padres y escuelas ven cambios positivos. Es una situación en la que todos ganan. Los niños experimentan una mejor concentración y atención. Manejan mejor sus emociones. Desarrollan autocontrol y confianza. Las habilidades sociales y la coordinación también mejoran. Los padres ven una diferencia en sus hijos. El comportamiento mejora en casa y en la escuela. La comunicación se vuelve más fácil. Toda la familia se beneficia. Las escuelas ven un ambiente de aprendizaje más tranquilo. El comportamiento disruptivo disminuye. Los maestros obtienen herramientas valiosas. La escuela se convierte en un lugar de bienestar. Las actividades incluyen ejercicios de respiración y relajación. Los niños aprenden movimientos básicos de Kempo. Participan en actividades de trabajo en equipo. Las sesiones de reflexión les ayudan a procesar sus experiencias. Implementar la terapia de tatami al magro es un proceso paso a paso. Comienza por identificar las necesidades específicas de la escuela y los estudiantes. La capacitación es crucial para los instructores. El programa requiere un espacio dedicado. Idealmente, un área de tatami. Las sesiones se llevan a cabo regularmente. Generalmente dos o tres veces por semana. El progreso se monitorea de cerca. Los padres y maestros reciben actualizaciones periódicas. El programa se puede ampliar en función de su éxito. El objetivo es crear un cambio positivo duradero. La terapia de tatami al magro es una inversión en el futuro. Se trata de dar a los niños las herramientas que necesitan para prosperar. Se trata de crear un mañana mejor. Un niño a la vez. La terapia de tatami al magro es una inversión en el futuro. La terapia de tatami al magro es una inversión en el futuro. La terapia de tatami al magro es una inversión en el futuro. La terapia de tatami al magro es una inversión en el futuro. La terapia de tatami al magro es una inversión en el futuro. Gracias.